¿Qué tal? Saludos, muy buenas a todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro Tiempo de Deportes aquí en Radio Televisión Mogán, en este nuestro espacio del Deportivo Mogán Una semana más para decranar todo lo que nos ha dejado el deporte durante este fin de semana a nivel municipal, lo haremos con una de las pruebas consolidadas en el calendario de eventos deportivos, ha tenido lugar la séptima edición de la carrera popular de Arquineguín pero eso es la segunda parte antes el análisis del fútbol, fútbol sala y baloncesto con todos esos resultados durante estos últimos días comenzamos ya en la liga en primera división en esa liga Santander donde todos estos fueron los resultados que se dieron con un nuevo cambio de líder porque lo cierto es que estamos en una liga sin duda la más igualada de los últimos años ya que el nivel, algunos dirán el nivel de Madrid-Barça ha bajado otros dirán que quizás el nivel del resto de equipos ha subido bueno, una cosa u otra ha hecho que de momento es verdad que Barça y Madrid se están pues jugando el liderato pero el resto de equipos pues les están ganando partidos como ha sido el caso del Betis en la jornada de este domingo la jornada 27 dejó el Alavés 1 Valencia 1 Eibar 1 Mallorca 2 Atlético de Madrid 12 Sevilla 2 Barça 1 Real Sociedad 0 Getafe 0 Celta 0 Osasuna 1 Español 0 Valladolid 1 Athletic 4 Levante 1 Granada 1 Villarreal 1 Leganet 2 y lo que les decía la victoria del Betis en el Villamarín por dos goles a 1 frente al Real Madrid que llegaba como líder la clasificación pues cambio de líder si la semana pasada el Madrid superaba al Barça al ganarle en el Clásico pues en esta ocasión el Barça vuelve a tomar el liderato con dos puntos más que el Real Madrid completa la zona de Champions el Sevilla y el Cletafe completa zona de Europa Europa League Atlético de Madrid y Real Sociedad zona de descenso que está muy interesante para Mallorca Leganet y Español La próxima jornada en esta primera división será la 28 con el Atlético Atlético de Madrid Celta Villarreal Español a la vez el Granada Getafe Leganet Valladolid Mallorca Barcelona Real Madrid Eibar Real Sociedad Osasuna Sevilla Betis y Valencia Levante dejamos esta primera división nos vamos a la segunda y en segunda división lo cierto es que las noticias siguen siendo negativas porque la Unión Deportiva Las Palmas ha cosechado una nueva derrota y porque se acerca ahora sí peligrosamente a la zona de descenso y la dinámica en las últimas jornadas no es nada positiva y las sensaciones mucho peores vamos a esa Liga SmartBank para destacar estos resultados jornada número 31 Lugo 1 Cádiz 1 Extremadura 1 Viedo 2 Girona 1 Albacete 1 Huesca 2 Fuenlabrada 0 Numancia 1 Racing 2 Almería 4 Deportes 0 Rayo 2 Elche 3 Málaga 0 Zaragoza 1 Alcorcón 1 Mirandés 2 Sporting 4 Las Palmas 0 derrota contundente y la imagen sobre todo en la segunda parte ha sido muy pero que muy negativa y por último la victoria del Tenerife 1 0 frente a la Ponferradina La clasificación por cierto un partido que ha dejado pues algunas declaraciones para recordar porque entre ellos el capitán uno de los capitanes del equipo Itami Artilet dijo que ha sido una vergüenza la segunda parte del equipo En la clasificación el líder el Cádiz segundo el Zaragoza que está haciendo una buena campaña tercero Almería cuarto Huesca quinto Girona sexto Elche el mejor granario ahora ya es el Tenerife que supera Las Palmas decimosegundo 39 puntos Las Palmas decimoquinta con ahora mismo 38 está a 3 del descenso y cuidado porque el Depor que había tenido una racha muy positiva vuelve a la zona de el descenso la próxima jornada en esta segunda Albacete Almería Cadiz Rayo Depor Sporting Elche Extremadura Fuenlabrada Tenerife Las Palmas Girona Mirandés Numancia Málaga Huesca Oviedo Ponferradina Racing Lugo y Zaragoza Alcorcón eso en segunda división nos vamos a la segunda división pero la femenina el reto Iberdrola aquí no comentamos esta semana resultados porque se detiene se ha detenido la competición pero sí que pues lo que hacemos es destacar clasificación y próxima jornada en este reto Iberdrola donde tenemos al club deportivo Femarguín SPAR Gran Canaria la clasificación está así en estos momentos con el Santa Teresa líder y segundo el Granada 51 y 50 puntos respectivamente y el SPAR Gran Canaria decimoprimero con 27 zona de descenso para Tacuense y Collerense recordamos la que va a ser esta jornada este próximo fin de semana en este reto Iberdrola que será Collerense Juan Grande Cáceres Tenerife Granada SPAR Gran Canaria Córdoba Tacuense Pozalbense Levante Valencia Alba Cete Villarreal Málaga y Alhama Santa Teresa eso en cuanto a la segunda en cuanto a la segunda femenina este reto Iberdrola vámonos a la segunda división B al grupo primero donde al igual que el primer equipo pues las cosas tampoco están del todo bien para el filial amarillo esto acontecía en la segunda B grupo primero donde la jornada 28 dejó el marido de Luanco 1 Langredo 2 Castilla 4 Coruso 0 Getafe B2 Pontevedra 3 Melilla 0 Rayo Majadonda 3 Baleares 0 Ibiza 2 Oviedo 3 Sporting B2 Atlético de Madrid B2 Ferrol 2 Celta B2 Sanse 1 Las Rosas 2 Las Palmas Atlético 0 y Peña Deportiva 0 Internacional 0 La clasificación en esta segunda B deja al Atlético Baleares líder 58 puntos segundo El Ibiza 56 tercero Atlético de Madrid B53 y cuarto el Peña Deportiva con 45 Las Palmas Atlético está ahora mismo en zona de promoción por permanecer decimos esto con 34 puntos La próxima jornada de los nuestros pues será la jornada 29 donde Las Palmas Atlético recibirá en el anexo del Gran Canaria este próximo domingo al Marino del Huango eso en segunda B vamos a lo más cercano vamos a la tercera división a este grupo canario que está todo muy interesante que nos está dejando la buena temporada del equipo más cercano al municipio que es la Unión Deportiva San Fernando que ayer le ganaba al que hasta entonces era el líder en la tercera división vamos ya con esos resultados de esta tercera división que dejó el Tamar 6 de 2 Busanada 0 Vera 3 San Mateo 2 Ibarra 0 Unión Viera 1 Atlético Paso 2 el Tenisca 4 Guimar 2 Lanzarote 2 Atlético Tacorón 2 Gran Tarajal 2 Mensajero 2 Las Palmas 1 San Fernando 3 Marino 0 le ganaba hasta el que hasta esta jornada era el líder el Marino así que victoria importante de los de Mingo Orama Unión Puerto 3 Santa Úrsula 0 y Villa de Santa Brígida 0 Tenerife B1 la clasificación en tercera división cambio de líder el Tenisca ahora es líder 54 puntos segundo el Tamar Aceite 53 tercero el Marino 53 cuarto el San Fernando con 52 pero encima con un partido menos así que está todo muy igualado de verdad que queda mucho pero ahí está luchando por esos puestos de privilegio dos temporadas después o mejor dicho una temporada después la Unión Deportiva San Fernando que vuelve a estar en la puja por el ascenso la próxima jornada San Mateo Mensajero Gran Taras Alvera Unión Viera Huimar Las Palmas Atlético Paso Santa Úrsula Villa Busanada San Fernando Marino Ibarra Lanzarote Atlético Tacoronte Tenisca Unión Puerto y Tenerife B Tamar Aceite Eso en tercera en preferente en regional preferente hay que destacar la buena racha y el buen momento del club deportivo Arquineguín ganaba en el derbi del sur el pasado viernes lo hacía en la ciudad deportiva de Maspalomas frente al club deportivo Maspalomas Vemos ya esos resultados porque la victoria se traduce en separarse un poquito de la zona del descenso Jornada que dejaba estos resultados Teror 1 San Pedro Martir 0 Victoria 1 San Antonio 2 Dorama 2 Ingenio 1 Estrella 3 Guía 0 Maspalomas 1 Arquineguín 2 Peridalgo 5 Valos 2 Becerril 0 Arucas 3 Unión Suriaiza 1 Cotillo 1 Itaiche 2 Tablero 3 Clasificación en preferente que tiene como líder al guía 62 puntos segundo el Arucas con 58 el Arquineguín decimoprimero ahora mismo con 32 se ha separado en 3 puntos de la zona del descenso ahora mismo la marca El Ingenio va a estar complicado pero de momento ha conseguido sacar la cabeza de esa zona baja La próxima jornada partido también bueno todo es importante jornada 29 que dejará el San Pedro Martín Pedro Hidalgo el Arucas estrella el viernes 13 de marzo a las 9 de la noche el municipal de Arquineguín vivirá interesante también porque el Becerril está metido en la zona baja Arquineguín Becerril el resto Valodoramas Ingenio Victoria Cotillo Teror Tablero Unión Sur Yaisa Guía Taiche y Costa Yala Maspalomas De la preferente nos marchamos a la primera regional al grupo segundo aquí estamos siguiendo al club deportivo Cercado Espino es el equipo más cercano y vemos ya estos resultados de esta nueva jornada en este grupo segundo de la primera regional que dejó el Cerruda 2 Unión Carrizal 1 Casapastores 0 Estrella 2 Sporting 5 Aguímez 1 Arena Fútbol T3 Cercado Espino 3 Calero Vitalden 2 Balsequillo 3 Vecindario 1 Longueras 2 Juan Grande 2 Abrisajat 2 Remuda 5 Unión Marina 3 y Castillo 3 Masoreras 0 La clasificación en esta primera región del grupo segundo deja a las Remudas líder 57 puntos Segundo a las Longueras 55 Tercero el Unión Carrizal con 52 La zona de descenso Cercado Espino ahora mismo en la décimo sexta plaza décimo séptimo el Estrella B décimo octavo el Abrisajat La próxima jornada dejará el Balsequillo Arena Fútbol T Castillo Cerruda Cercado Espino Unión Carrizal Longueras Calero Vitalden Abrisajat Vecindario Aguímez Juan Grande Estrella B Real Sporting Unión Marina Casa Pastores y Majoreras Remudas El fútbol regional lo finalizamos con la segunda regional con el grupo único aquí el equipo más cercano el Tazarte que está de momento liderando esta clasificación vemos ya esos resultados que nos dejó el fin de semana estos fueron en este grupo único Tazarte 5 Las Rosas 2 San Cristóbal 6 La Huesa 2 Telde 0 Saucillo 1 Strix Canarias 1 Moya 3 y Artenara 0 Piletas 0 clasificación tiene liderando al Tazarte como les comentaba 55 puntos segundo el Piletas 50 la próxima jornada en segunda regional La Huesa Tazarte Las Rosas Artenara San Nicolás Unión Viera B Piletas Telde Saucillo Strix Canarias y el repaso al fútbol lo finalizamos como siempre con la categoría femenino preferente de Las Palmas donde tenemos al Femarguín Spark Gran Canaria B vemos ya esos resultados jornada que se disputaba con estos resultados Agüimes 3 Telde 1 Femarguín B 16 El Pérdigón 0 Vallinamar 0 Yoñe 3 Cerruda 0 Firga 7 Puerto del Carmen 5 Isla Cruz 0 Lanzarote 5 San Mateo 3 Tablero 9 Águila Guía 1 Cardones 0 Casa Pastores 0 Unión Viera B 12 Almenara 0 La Garita B 13 San Pedro Mártir 0 Clasificación El Puerto del Carmen lidera 75 puntos segundo Lanzarote 72 Tercero El Femarguín B 62 La próxima jornada Serán estos los partidos San Pedro Aguímez Almenara Cerruda Yoñe Cardones Casa Pastores La Garita B Firga Tablero Isleclufe Marguín B El Pérdigón Vallinamar Telde Unión Viera B Águila Guía Lanzarote San Mateo Puerto del Carmen Del fútbol Vamos al Fútbol Sala Buenas noticias Vuelve a la victoria El Futsal Costa Mogán A Garza Lo hacía En Fuerteventura Esta fue la última Jornada De la segunda B Canaria Y estos fueron Los resultados Gomera Fútbol Sala 4 La Huevita 1 Tenerife Iberia Toscal 6 Olirón 3 Malta 97 4 Arsenal 4 Isla Larga 2 Costa Mogán Garza 5 De nuevo De nuevo Vuelven a la victoria Los nuestros En este caso Fuera de Gran Canaria Concretamente en Fuerteventura Aguas de Terror 5 Salesianos Tenerife 3 Gran Canaria 4 Bohemios 0 Y Masorata 2 Matanza 0 La clasificación Tiene como líder Al Gran Canaria 52 puntos Los nuestros Quinto clasificado Con 35 puntos La próxima jornada Será pues el viernes A las 9 de la noche Con el Costa Mogán Garza Gran Canaria Futsal Recibe al líder Costa Mogán Garza El resto Bohemio Gomera Salesianos Isla Larga La Cuevita Malta 97 Matanza Guateteror Olirón Masorata Y Arsenal Tenerife Iberia Toscal Y del Fútbol Sala Vamos al Baloncesto Porque hay que destacar La victoria De Herbalay Gran Canaria Que se acerca A los play-offs Por el título A los 8 mejores Vamos ya Con esa jornada De la liga andesa Que dejó Los siguientes resultados Jornada 23 Movistar Estudiantes 67 Barça 74 Real Madrid 92 Zaragoza 70 Vasconia 75 Iberostar Tenerife 58 Herbalay Gran Canaria 87 Valencia Vázquez 77 UCAM Murcia 72 Andorra 87 Burgos 89 Fuenlabrada 85 Juventud 82 Unicaja 97 Manresa 74 Betis 84 Bilbao 99 Obradoiro 72 La clasificación En la liga andesa Deja líder Al Barcelona Con una victoria Más que el Real Madrid Que es segundo Iberostar Tenerife Cuarto Y Herbalay Gran Canaria Decimoprimero Con 11 Victorias Y 11 Derrotas Está a tan solo Una victoria De meterse En la zona Del playoff Por el título La próxima jornada Para los amarillos Será el enfrentamiento El sábado 7 y media Frente al Iberostar Tenerife Pues mira El clásico En este caso El derbi Entre Herbalay Gran Canaria E Iberostar Tenerife El resto Valencia Vázquez Vasconia Unicaja Manresa Barça Burgo Andorra Bilbao Fuenlabrada Real Madrid Murcia Estudiantes Obradoiro Juventud Y Zaragoza Betis Recordamos Herbalay Gran Canaria Iberostar Tenerife Sábado 14 de marzo Gran Canaria Arena 7 y media Hora Insular Canaria Y de esta primera parte Del análisis A todos los resultados Del fútbol Del fútbol Sala y Baloncesto Pues tenemos que pasar A nuestra segunda parte Donde comenzamos hablando Del que ha sido El gran evento deportivo Del fin de semana Celebrado en el municipio De Mogán Un evento consolidado Que cumplía este domingo Su séptima edición La carrera popular De Arguineguín Que se celebraba Este domingo 8 de marzo Coincidiendo con el día Internacional De la mujer Una jornada que se abría Con las carreras Infantiles Esta fue la imagen Previa Al comienzo De las distancias De 5 y 10 kilómetros Este es el momento En el que Los cerca de 200 Participantes Que se daban cita En ambas distancias Tomaban la salida Pasadas las 10 de la mañana Y que dejó Como ganadores Y ganadoras En la larga distancia En la prueba De 10 kilómetros A Alberto Cabrera Y a Davinia Mejías Eso en la prueba De 10 kilómetros En el apartado De 5 kilómetros La victoria fue Para Francisco Cabrera Galindo Y en segunda posición Llegaba el moganero Saúl Castro En 5 kilómetros La victoria Femenina Fue para En este caso Tatiana Cruz Seguida de Diana García Y Soraya Rial Álvarez Bueno repito Rápidamente los podios Bueno y aquí Las imágenes De los más pequeños Lo comentamos Porque sin duda Los más pequeños Pues vienen repitiendo Como cada año Algo más de 100 Se daban cita En la mañana De este domingo 8 de marzo Pero rápidamente Destacar Que en 10 kilómetros Victoria en el apartado masculino Alberto Cabrera Seguido De Pues en Su caso Raúl Álvarez Y Vior Top Y en Femenino Davinia Mejías Moganera Lograba la victoria Seguido de Susa Molinero Y de María Onésima Damaso En 5 kilómetros Victoria Para Francisco Cabrera Galindo Seguido del Moganero Saúl Castro Y tercero Aníbal López Y en Femina Victoria Para Tatiana Cruz Seguida de Diana García Artiles Y de Soraya Rial Álvarez La jornada Continuaba luego Con la caminata Solidaria Que lo veíamos Ahí rápidamente Eso recaudado Que fue a parar La Asociación Española Contra el Cáncer Y que formaba parte De los actos Del Ayuntamiento De Mogán Con motivo Del Día Internacional De la Mujer Y aquí Pues ya con la entrega De premios Pues ya se ponía El colefón A una mañana Que comenzó fresca Pero que se complicó Como este pasado Fin de semana Con la aparición De Calima Y con bastante calor Pero bueno Permitió A todos los que se dieron cita Disfrutar entre comillas De una jornada Prácticamente Primaveral Y nosotros Como es habitual Que estuvimos ayer Cubriendo el evento Pues vamos a Pulsar un poco Las voces De los protagonistas Vamos a comenzar Con el apartado De 10 kilómetros Esto nos comentaba Alberto Cabrera Ganador de la prueba Y Davinia Mejía Ganadora Y ganador De los 10 kilómetros De esta carrera popular Arguineguin 2020 Alberto Cabrera El ganador de 10 kilómetros Bueno Antes que nada Felicidades Y nada Como han sido Estos 10 kilómetros Aquí en Arguineguin Hombre pues bien El tiempo ha acompañado La verdad Bastante bueno Y nada Un poquito dura Por la subida Al final Pero bueno Bien ¿Era la primera vez? ¿Era tu primera vez Aquí en esta carrera? Sí Bueno cuando era Cuando era niño Los cross y tal Que se hacen aquí Pero recientemente Sí, sí Es la primera Bueno ahí Has hecho Que era un tiempo De 35 minutos No sé si esperabas Bueno Ibas a por marca Un poco A ver cómo iba la cosa Nada un poco Sí La marca esa Más o menos Es la que hago Pero bueno Por sensaciones También No pendiente del reloj Ganadora de estos 10 kilómetros ¿Qué tal? No sé si te lo esperabas Felicidades No sé No me lo esperaba Nunca se espera Pero bien bien A gusto Disfrutando mucho Te vi ahí pasar En la primera vuelta Lo cierto es que Tenía buenas sensaciones ¿No? Bueno para eso Los entrenamientos Que también Me entreno en otros días Pero muy bien Habitualmente A lo largo del año Haces más carreras de este tipo Davinia O solo aquí la del municipio Sí Me dedico al triatlón Entonces Algo ayuda La resistencia al menos Hombre Algo ayuda no Muchísimo Que ayuda Oye Y en cuanto a la competencia Que no he visto llegar a ninguna Bueno De momento creo que no ha llegado La segunda Bueno la segunda Me llevaba en la primera vuelta Más o menos unos tres minutitos De distancia Y bien Pero a medida que ha avanzado La carrera En resistencia Sí he ido cogiendo Un poquito más de ritmo Y acelerando Davinia Mejías Esta mujer de nuestro municipio Esta joven del municipio Que se impuso En la prueba de 10 kilómetros Y que nos contaba Que sus objetivos Se fijan En el triatlón Viene entrenando En esta disciplina Y está preparando Ya la cita Del Challenge Mogán Gran Canaria El próximo mes de abril Felicidades a Davinia Y que siga mejorando Como lo está haciendo En estas últimas fechas Vamos al apartado De 5 kilómetros Estuvimos muy pendientes De la salida Porque estaba prácticamente Al completo El equipo del hospital Perpetuo Socorro Donde milita El bueno de Saúl Castro Atleta del municipio Que junto a Francisco Cabrera Galindo Los últimos tiempos Dominan prácticamente Todas las carreras de asfalto Que se desarrollan En la isla de Gran Canaria Por motivos Sobre todo De preparación Para otras pruebas Que van a venir próximamente Pues se inscribían A la prueba De 5 kilómetros Nos quedábamos Ahí un poco Con la cana De ver cómo Se podían comportar En esos 10 kilómetros En esa distancia larga Pero Vuelvo a repetir Que con motivo De la preparación Para pruebas Que van a afrontar Próximamente Pues todos los participantes Desde el hospital Perpetua Socorro Estaban en la prueba De 5 kilómetros Se los jugaron Ahí Y ahí En los últimos metros Francisco Cabrera Galindo El alumno Le ganaba Al profesor Vamos a escuchar Lo que decía Por orden Francisco Cabrera Galindo Ganador de 5 kilómetros Saúl Castro Como segundo Y también vamos a escuchar A la segunda Clasificada De 5 kilómetros Que en este caso Fue Diana García Esto nos decía Con el ganador De la prueba De 5 kilómetros Se lo decía Saúl El alumno Ya le viene ganando Siempre al profesor ¿No? Una vez más Y en este caso Aquí en Arguiné Bueno Pero No me acostumbro Él Para mí Yo lo considero Mejor Tiene Mucha base De atletismo Desde pequeño Y eso hay que respetarlo Ahora sí estamos En un momento En el que estamos Bastante equilibrados Una vez ganó yo Una vez ganó él Y eso también Es lo que nos está haciendo Mejorar Toda la carrera Juntos Y al final Yo tuve un poquito Más de fuerza esta vez Pero bueno En Arguiné Manda él Porque ha ganado Casi todos los años Que ha participado Un tiempazo ¿No? Han estado ahí Casi por debajo De 3 minutos El kilómetro Sí Yo seguí un poco más Para completar la distancia Porque apenas Tiene unos metros de menos Y salió 14.45 Creo que sí Así que unos 15 segundos Por debajo Mejor que el tiempo Del año pasado Es un circuito espectacular Aquí en Arguiné Con el mejor clima del mundo Y la única pega Es la cuesta Pero que bueno Que hace que también La carrera tenga Ese punto de dureza Y la hace también Más atractiva Para correr Te lo decía Saúl Te lo digo también a ti Prácticamente se han traído A todo el equipo De Hospital Perpetuo Socorro Sí, sí Porque vimos que esta carrera Es muy buena Es muy buena Para conseguir buen tiempo Y un buen test Porque la semana que viene Vamos a Laredo A los 10 kilómetros A intentar hacer Todos nuestra mejor marca Y una semana antes Hacer la mitad de distancia Nos viene Nos viene fabuloso Así que bueno Y después ahora Terminar la carrera Y darnos un bañito aquí En pleno mes de marzo Eso vamos Es impagable Bueno Saúl Segundo de estas 5 kilómetros Tu vuelta a Arguinein Recuerdo que creo Que el año pasado Por diferentes motivos No pudiste estar aquí Si no recuerdo mal O estoy yo equivocado Pues no No estaba equivocado De hecho hace La última fue hace 3 ediciones O sea que me la he perdido 2 años Y este año No quería faltar Volver al pueblo Siempre es una buena excusa Volver a ver a las amistades Oye hoy 5 kilómetros Te veía entrando ahí a la mente Decía no puede ser Bueno hoy Ha sido un poquito Quizás más conservador No sé O cuestiones de la preparación Esto de hacer En vez de 10, 5 Pues si hombre Por cuestiones de preparación Ya la semana que viene Competimos un 10 kilómetros Con intención de hacerlo Lo mejor posible Como siempre Y quizás a la hora De acumular fatiga Era mejor hacer un 5 Que acumular el cansancio Del doble de distancia Oye condiciones una vez más Perfectas Y veo que te has traído Prácticamente a todo el equipo Pues si Vino todo el equipo Del hospital Perpetuo Socorro Junto con DISA Que son los patrocinadores Y vinimos todos Y al final Pues bueno Corra salga mejor o peor Por lo menos pasamos Un buen rato en equipo Segunda clasificada De estos 5 kilómetros Hoy en un día Especial también Para todas las mujeres Día Internacional de la Mujer Lo has querido celebrar Aquí en Arguien Corriendo de estos 5 kilómetros ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Un poco oficiada de momento Un reto para mí Gracias a mi compañero Que me apunta En todas las carreras Y nada Y nada Animo a toda la gente Que practica el deporte Que es algo Especialmente sano Para todos La ganadora De estos 5 kilómetros Le pedíamos A la primera Que nos atendiese Pero bueno Hay gente que a veces Le tiene miedo A esto de los De los micrófonos Y era la segunda La que nos contaba Esas sensaciones De la prueba En el día de ayer Vamos con las valoraciones Que hacían Por orden Es habitual ya En los últimos años Que dentro de la carrera Popular de Arguien Pues haya ese apartado Solidario Que se mete Dentro del programa Que el Ayuntamiento De Mogán En el mes de marzo Organiza con motivo Del Día Internacional De la Mujer Ayer de nuevo Las compañeras De servicios sociales Del área de igualdad Pues vendían esos dorsales En la Plaza de las Marañuelas Previo a esa caminata Solidaria Estuvo presente La concejala De servicios sociales Tania Alonso Que aparte de hablar Un poquito De lo que fue La caminata Pues hacíamos también Una valoración De toda la semana De actividades Con motivo Del Día Internacional De la Mujer Es a la primera Que vamos a escuchar Y posteriormente Hablábamos también Con el concejal De deportes Del Ayuntamiento De Mogán Luis Becerra Esto nos decían los dos Pues estamos contentos Por la participación Y por el recibimiento Del programa Mujer En este caso Del año 2020 Como todos saben Empezábamos la semana Con una charla Coloquio En el cual Daba la antesal A la tercera edición De Premios Mujer Mogán En el que cinco mujeres jóvenes Emprendedores del municipio Recibían su reconocimiento Por su proyecto de vida Y su proyecto laboral Porque todos sabemos Las complicaciones Que en algunos momentos Pues por el hecho De ser mujer Se hace más difícil El poder emprender Y la verdad Que muy contentos Muy contentas todos Porque ha salido Todo como esperábamos Y la verdad Que la participación Vecinal También ha sido Todo un éxito Y desde aquí También me gustaría Decirles Que muchas gracias Muchas gracias Por acogernos Una vez más Con estos proyectos Y especialmente En el día de hoy En el que como todos saben Pues casualidad Que coincide El día internacional De la mujer Con la caminata Solidaria Y la carrera popular Y agradecer Toda la participación Que en este caso Los vecinos y vecinas Se han acercado Para con esa Con esa pequeña colaboración Comprando la Dorada Solidaria Hacen Que apoyamos una causa Bastante importante Como es la lucha Contra el cáncer Por recordarles Que toda la recaudación Irá destinada A la Asociación Española Contra el Cáncer Para seguir investigando En este caso Pues Esa enfermedad Que desgraciadamente Pues afecta mucho A mucha población En lo que es el mundo Y poder seguir En la investigación Y concretamente En las relacionadas Con la mujer Así que nada Que muchas gracias Dentro de todo Este día internacional De la mujer Esta mañana Leía concretamente Un eslogan Bueno Que venía a decir Que la igualdad No es un eslogan Sino un compromiso No sé Que mensaje Quieres dar En este día Internacional de la mujer Así es Lo que buscamos Vamos Prácticamente todos Tanto hombres Como mujeres Es esa igualdad Es decir Simplemente pedimos Poder tener Los mismos derechos Poder tener Las mismas obligaciones Poder cobrar lo mismo Como todos saben La brecha salarial Sigue existiendo Es decir Sigue habiendo desigualdad Y al final Es un compromiso Que tenemos que tener todos Desde cuando Cuando empiezan a nacer Nuestros hijos En el que debe haber Un padre y una mamá Que se haga cargo Del niño Cuando tenemos A familiares Nuestros mayores Que tenemos que cuidar Que haya la misma carga Que no sea la mujer La que de alguna manera Se tenga que sacrificar siempre Y eso es lo que buscamos todos Efectivamente Desgraciadamente 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 Siguen habiendo mensajes De que poco menos Que las mujeres Seguimos siendo inferiores O queremos ser superiores Y nada más lejos de la realidad Lo único que queremos es Tener una igualdad Real y efectiva En acceso a oportunidades Tanto para un hombre Como para una mujer Entonces es cierto Es un compromiso de todos Porque todavía no existe Desgraciadamente Y tenemos que seguir Celebrando y conmemorando Días como este Porque siguen existiendo casos Sobre todo Las víctimas de la desigualdad Que son esas mujeres Que desgraciadamente Mueren en manos De sus parejas sentimentales Por desgracia Muy buenos días Pues la verdad que Una vez más pues contento Con el desarrollo De esta carrera popular Una carrera que pues También invita a los vecinos A participar en ella Es una carrera En la que se le tiene cariño La participación En las categorías infantiles Una vez más pues Ha congregado A muchísimos niños Que para nosotros Pues es todo un orgullo Ver como el futuro De estas pruebas Están presentes a día de hoy Y bueno Seguir trabajando Si es cierto Que la situación Este año De una track Gran Canaria En este fin de semana Pues posiblemente Ha hecho un poquito De daño En la participación Oye y el tiempo El tiempo nos ha acompañado A primera hora Pero se nos ha complicado Un poquito No sé ni cómo calificar Esto que está sucediendo Últimamente También aquí en Bogán Si se han metido Un par de rayitas de viento Yo acabo de aterrizar Hace muy poquito Y con la llegada Del avión a la isla Se notaba ya En el horizonte Que había además calima Sigue habiendo Tierra en suspensión Y ahora pues Está llegando aquí Esta racha de viento Que te deja un poquito El evento desangelado La verdad Hablábamos en la previa Un poco precisamente De lo que hablas Un poco de ese calendario Tan apretado Con un montón de eventos No solamente deportivos También de otro tipo Como pueden ser Los carnavales Me imagino que se pondrá Sobre la mesa Quizás No sé si modificar La fecha de este evento Sí, ya estamos en contacto Con David Que es el presidente De la Federación Insular de Atletismo Para intentar encajar Esta carrera popular Y tenerlo bien Programado para el año 2021 ¿Correcto? Y la verdad Es que la situación Pues entre la otra Gran Canaria Que unos años Se celebra en marzo Y no a principio Al final de febrero Y no a principio de marzo Como este año Pues la verdad Que te genera Seisistidumbre Igual que los fines de semana Con sobre todo Las cabalgatas principales Como pueden ser Las de las palmas O más palomas Oye, al margen De esta carrera popular Te debo preguntar También por los chavales De karate Que bien es nada Recién llegado De esa liga nacional Bueno, ¿qué tal les ha ido? Porque he visto por aquí Ha habido buenos resultados Pues la verdad Que muy buen sabor de boca En la categoría de cata El competidor Rafael Domínguez Se quedó A un puesto Para clasificarse En la segunda ronda Al quedar quinto La quinta mejor nota De un total De 11 competidores En la TU Le faltó un pelín más Y luego En la categoría de combate Hemos conseguido dos bronces Uno ha sido Antonio del Rosario En la categoría Sub-21 Más de 84 kilos Obteniendo esa medalla De bronce Y luego Anast Charly También en la categoría Sub-21 Menos de 60 kilos También ha obtenido El bronce Destacar Que estos dos competidores Son los más jóvenes De esa categoría Que aglomeran A competidores De 18, 19 y 20 años Y parece que no Pero un joven De 20 años Con respecto a 1, 18 Pues se ve también En la madurez En la confianza Y en el recorrido En este tipo de campeonatos Por lo tanto Más que contento Porque siendo los más jóvenes Han obtenido medallas Destacar como no También la cuarta plaza De Carlos Manuel Perea Y el magnífico trabajo Que hizo también Rafa En el apartado de comité Oye y por último Volvemos a la carrera popular Me imagino siempre agradecido A todos los que hacen posible Este evento Sí A los alumnos del TSEAS Que han estado de voluntario Hoy aquí A todos los que nos ayudan Ponen su granito de arena Protección civil El soporte de Cruz Roja A Top Time Por el trabajo El servicio que realizan A Radio Televisión Mogán Por cubrir este evento A la Consejería de Política Social Por aportar su granito de arena En el aspecto social Como ha comentado La compañera Tania Pues con esa caminata solidaria En lo que todo lo recaudado Pues lo vamos a trasladar A la Asociación Española Contra el Cáncer Y así nosotros también Colaborar en el estudio De esta enfermedad Que por desgracia Cada año pues Es un problema Que viven muchas familias Y nosotros queremos Aportar ese granito de arena Para ver si algún día Y ojalá Sea posible Encontremos la solución Para trabajar Ante esta enfermedad Eran las valoraciones De Tania Alonso La Consejala de Servicios Sociales Y por otro lado Del Consejal de Deporte Luis Becerra En los próximos días Les ofreceremos Pues como es habitual Un reportaje De este evento Con las mejores imágenes Ya que ayer estuvimos Trabajando El compañero Javier Romero Y yo pues Trabajando para tomar Todas estas declaraciones Y les ofreceremos En los próximos días Pues más imágenes De lo que nos dejó Esta edición 2020 De la carrera Popular De Arguinegui Enlazamos Lo que ha dicho El Consejal de Deporte Luis Becerra Con el siguiente tema Ya que saben ustedes Que Luis Becerra Aparte de ser Consejal de Deporte Pues también lleva a cabo La labor del karate Aquí en el municipio Y venía Directamente De Ávila Porque junto a cuatro competidores Se marchaba Este fin de semana Para competir En la primera fase De la Liga Nacional Junior Y Sub-21 Y estos son Los cuatro Chicos Del club de karate Yin Sur Donde Ya lo comentaba Ahí en esas En esas declaraciones Antonio del Rosario Lograba tercera Tercera posición En Kumite Sub-21 Más 84 kilos Ana Charly Tercero Kumite Sub-21 Menos 60 kilos Carlos Perea Cuarto Kumite Junior Menos 61 kilos Y también participaba No consiguió colgarse en metal Rafa Domínguez Bueno Y no se metía ahí En esas posiciones De cabeza Pero Valoraba también Su participación Fue La primera fase De la Liga Nacional Junior Y Sub-21 Disputada Este pasado fin de semana En Ávila Así que nada Felicidades a los chicos Por seguir compitiendo En un deporte Que no es nada sencillo Más cuando estamos aquí En Canarias Y todo Para ir Sobre todo A nivel nacional Nos cuesta siempre Un poquito más Bueno Con esta información A nivel municipal Finalizamos Pero no lo queríamos hacer Sin ofrecerle Sin terminar Con El gran evento De este fin de semana Y bueno De la semana Esta que hemos dejado atrás Porque El miércoles Ya se lo comentábamos En nuestros espacios de radio Comenzaba Una nueva edición De la track Gran Canaria HG En su edición 2020 Una track Que según Algunos titulares Ha dejado Imágenes para el recuerdo Imágenes como estas Que vemos De los amaneceres Que muchos vivieron Sobre todo Aquellos que afrontaron La 360 Pero esta es la imagen De la clásica De la 128 kilómetros Que comenzaba En la playa De las canteras Con locofiones Y que dejó A Pau Capel Y a Pablo Villa Como ganadores Y a la norteamericana Kayleigh Gerving Como ganadora De esa prueba Nada Una vez más Muchos moganeros Y moganeras Afrontaban la prueba Cabe destacar La alta participación Que año tras año Va subiendo En torno a las mujeres Que afrontaron Cada una de estas distancias Y desde aquí A todos los que consiguieron Terminarla Felicitaciones Y destacar también A dos canarios A Esteban García En la prueba de 360 Que lograba hacer segundo Y a Alejandro Mayor Que ganaba la modelidad A van de 65 kilómetros Con estas imágenes Espectaculares De uno de los eventos Más importantes Del año en Canarias Nos despedimos Nada más A ustedes Como siempre Gracias por la atención Prestada Y les recuerdo Que como es habitual Estamos en la radio Contando estas Y otras informaciones Cada día Un saludo Hasta la próxima Adiós I'm looking forward to The amazing views And the dawn As we're working up Over the mountains Yeah It's going to be good Let's go To be continued To be continued ¡Gracias!